¡Suscríbete! 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 Un segundo más te vi de mi tiempo, mi tiempo, mi arruviento, un segundo más te vi, y este fue tu fin, ey, egoísta, ego, ego, egoísta, ego, ego, egoísta. Pudiste un día ser morfina de mi piel, te lo perdiste tú, egoísta, pensando solo en mí, abriste fuego en mí, maldito cromañol, egoísta. Pudiste un día ser morfina de mi piel, realísticamente si vivo, ya tú sabes si te metes conmigo, te revisaba, mamá te soltaba, ten cuidado con el fuego que armamos un nuevo. Un segundo más te vi de mi tiempo, y tú sabes bien cómo me arrepiento, un segundo más te vi, y este fue tu fin, ey, egoísta, ego, 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 egoísta. Cuando amo y siento yo, no mido el tiempo, vivo cada instante, lo demás me vale, va, me voy con el viento, no me llevo recuerdos, cachorro, puro chorro, ya tú sabes lo que yo. Un segundo más te vi de mi tiempo, y tú sabes bien cómo me arrepiento, un segundo más te vi, y este fue tu fin, ey, egoísta. Ego, 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 egoísta. Ego, 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 egoísta. Ego, 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 egoísta Y así unidos no podrán separarnos nunca ya